Muy contenta de compartir con ustedes una idea más en Bisutería aquí en Mujeres del Dodín. Vamos a utilizar este mandril. Este mandril nos sirve para sacar diferentes medidas de pulseras o aros para arete o medallones o dijes como usted guste y también para guardar nuestras pulseras. Si usted en casa no tiene este tipo de accesorio, pues perfectamente lo podemos hacer con un vasito, con un fresquito, con lo que tenga en casa. Lo importante es que ustedes aprendan con nosotros a confeccionar una bisutería realmente fina. Yo aquí tengo un pedacito de alambre número 20. Lo podemos hacer con alambre 18 o con alambre 16, pero al 16 le daríamos unas tres vueltitas, al 18 también. Pero a este quiero hacerle unas cuatro o cinco vueltitas. He cortado un metro 20 centímetros para poder hacer el rollito. Aquí lo importante es que nosotras tengamos bien presionado aquí nuestro dedito más o menos para irle dando la vueltita en esta forma. También yo tengo un martillito con la punta de silicón, pero si usted en casa no tiene ese accesorio también, pues cogemos un martillito chiquito, lo envolvemos en masking y también podemos trabajar hermosos diseños. El martillito es para estarle dando forma al alambre y que él no se deforme, que quede rectito, que quede uniforme. Vamos a sostener aquí, seguir dándole la vueltita. Esto es lo más incomodito, pero ya con práctica. Cuando ya hagan varias pulseritas, varios diseños, ustedes van a ver que no es tan incómodo. Vuelvo a sostener aquí, aquí atrás y aquí adelante. Así como sostengo aquí atrás, sostengo aquí adelante para evitar que se nos resbale el diseño. Una vez que ya yo llegué aquí, es donde vamos a tomar el martillito para poder darle unos golpecitos y que se haga redondito. Nosotros vamos a estar repitiendo este proceso de sacarlo, meterlo, sacarlo, meterlo, para que la forma no vaya perdiendo. Entonces, aquí yo voy a sacar el mandril, lo vamos a poner aquí a un ladito. Yo lo que voy a hacer es tomar este alambrito, cualquiera de los dos, sostengo aquí y voy a darle una vueltita. Para poder sostener y que el alambre no se me desarme en los aritos, ven, les voy a dar unas tres o cuatro vueltitas en esta forma. Recuerde que en la sede de Mujeres de 2000, yo estoy los miércoles de 9 a 12 y de 1 a 4, pero este miércoles que viene, este miércoles entrante, no voy a estar con ustedes y si no sería dentro de 15 días. Pero tómenlo en cuenta para que usted vaya a las clases y aprenda muchos diseños diferentes. Ven, lo vuelvo a meter aquí para no perder la forma y vuelvo a dar unos golpecitos. Para que el diseño quede bien redondito y quede perfecto, que es lo que nosotros buscamos, que nos quede bien hecho el diseño. Volvemos a sacar. Aquí tengo un pedacito de alambre más larguito, que les quiero mostrar cómo lo vamos a trabajar. Corto este excedente aquí arriba para que ahora cuando yo trabaje la parte del cristalito no nos vaya a incomodar. Con un alicatito plano, con dientitos, vamos a presionarlo y a esconderlo para que esto no nos vaya a punzar. Aquí tengo unos corazoncitos y tengo unos cuadritos. En este caso voy a poner un cuadrito para que vean que se puede hacer con diferentes diseños este tipo de accesorio. Aquí lo que hago es que doblo un poquito hacia arriba para que nos acomode el cuadrito, este cristalito. Y luego aquí lo mismo, podemos utilizar perlas cultivadas con el orificio grandecito, podemos utilizar la piedrita como la pulsera que trajimos de modelo o también los cristalitos. Vamos a darle unas vueltas aquí y luego con el excedente, que yo aquí tengo una adelantada y ahorita la vamos a seguir trabajando. Con el excedente nosotros debemos de envolver el cristal o la piedra para dar un fino acabado. Entonces yo aquí inmediatamente empiezo a cubrir. Vamos a traer hacia acá un poquito este rollito. Luego levantamos el cristalito, voy a ir envolviendo. Vamos a ir envolviendo, envolviendo, envolviendo. Cuando ya nos quede un excedente chiquito, como este que está aquí, nosotros vamos a esconder el alambrito aquí entre el mismo cristal y el mismo bordado que hemos estado trabajando. Como les dije, aquí tengo una más adelantada porque ahí tenemos los materiales de nuestro patrocinador Farfall Insumos, por supuesto. Tenemos cristales de Swarovski, tenemos las herramientas, el cortador de cuero, el mandril para anillos. Tenemos también los mandriles para realizar los diferentes accesorios con el alambre también. Así que les invito a llamar al 22284617 a partir de este momento para que se informen sobre todos esos accesorios, esos insumos tan finos de calidad europea que Farfalla le ofrece a usted. También para que se siga informando de la academia, de las clases grupales, privadas, de la membresía de Farfalla y todos sus beneficios que ellos nos ofrecen. Así que 22284617 o si no, visite su página en Facebook Farfalla Insumos para realizar joyería. Y ahí usted podrá también obtener información y ver los diferentes proyectos que se realizan durante las clases y también la mercadería. Por aparte, para hacer otro accesorio, amarré un pedacito de alambre. Igual, vamos a dar aquí la formita, vamos a hacer el rollito, unas cuatro o cinco vueltas y vamos a hacer el nidito que yo les acabo de enseñar con este cristalito. Así lo hacemos. Tiene que ser, tiene que ser tres. ¿Por qué tres? Para que la pulsera tenga un balance y quede comodita. Aquí tengo ya la original, la que traía para ustedes. Entonces, vean el balance que queda. Queda como la carita de Mickey Mouse, las orejitas y la naricita. Recuerden que 88272098, mi número de teléfono para información, mi página en Facebook, Bisutería Rocío Vargas. Que Dios les continúe bendiciendo, les llene de mucho, mucho amor. Y espero que puedan trabajar la pulsera y me mandan fotitos para poder ver el trabajo que usted ha realizado en casa, aprendiendo aquí en Mujeres del 2000. Que tengan un excelente día. Hasta luego.